hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más como ya se habrán dado cuenta de las herramientas que tenemos hoy que hicimos venir a limpiar un pequeño espacio que nos prestaron para enseñarles cómo plantamos una que otra verdura así se hacen estas cosas a la escuela antigua este es ya lo vean estábamos limpiando lo que queremos hacer es plantar una que otra verdura a ver si si no si tenemos suerte de que se deba porque al menos la primera vez que yo voy a plantar algo que va a ser esta vez y lo que tenemos pensado plantar son una decisión de la primera vez que vamos a hacer esto menos un cuarto porque ya nos estamos aburriendo en la casa y aparte también se lo estaba terminando la comida desde hace cuatro días entretener un rato lo que pasa lo que es la cuarentena amigos y aparte en las instrucciones dice que pues 60 90 días más entonces podemos saber si concuerda con los días que vamos a sobrevivir queremos que empiece a dar frutos esto porque si no nos vamos a morir de hambre antes amigos vamos a morir todos vamos a darle y a terminar bueno aquí ya tenemos avanzado ya estábamos limpiando ya estaba en proceso del lugarcito ahora nos falta lo que es ablandar la tierra a darlo y hay que regarlo no en el procedimiento luego ya lo que sigue es temblar la semilla pero antes de eso hay que limpiar el espacio amigos bueno amigos ya estábamos por terminar el trabajo y ya estábamos después de hacer el trabajo y ya estábamos nosotros a plantar pero sorpresas que nos encontramos un pequeño trozo de madera estaba enterrado un tronco en un tronco y miren estamos batallando con el problema es el sol el problema no es problema es un poeta 40 40 grados imagínense trabajar a la sombra 40 a la sombra no lo creo mira cómo estoy sube y sube por si no saben aquí donde vivimos es huejutla han escuchado hablar de huejutla lo primero que les viene a la mente es calor calor infierno infierno vamos a hacer un experimento poner una piedra al sol y ahí un huevo un huevo para que vea para que vea que no mentimos bueno amigos estamos aquí batallando con otro tronco la verdad amigos mi respeto es para las personas que trabajan en el campo porque si está bien difícil esto tienes mi respeto stark parte de lo difícil el calor que hace la verdad si te deshidratas amigos ya casi terminamos ya estamos aquí en el proceso final que ya están quedando los camellones sólo faltaría regarles agua y plantar las semillas amigos pero hay que seguirle dando porque si no no vamos a terminar la verdad las cosas como son en este caso hicimos seis surcos o seis camellones como ven de este lado vamos a utilizar dos para cada semilla que vamos a utilizar aquí vamos a sembrar lo que es el chile vamos a utilizar dos camellones o surcos como les dije anteriormente dos camellones para lo que es la zanahoria y dos de aquel lado que están allá para lo que es el rábano ya casi ya casi ya casi amigos unos momentos después amigos ahora vamos al pozo donde vamos a traer el agua le vamos a usar como riego amigos está como unos 200 metros de aquí tenía como unos 20 años que no venía por aquí de hecho antes era un caminito era un caminito que salía del otro lado bueno hay una hay una este una carretera pero como ya corta la gente ya no viene por aquí pues ya el camino se lo está comiendo de la hierba algunos centímetros más tarde una de las ventajas que tienen vivir en el campo es que puedes encontrar todas las herramientas para hacer los trabajos obviamente este puesto no lo hacemos nosotros va pero ya podemos encontrar agua para poder regar las semillas y que puedan germinar nos vamos a llevar los botes allá nos vemos amigos ya vamos a empezar a sembrar las semillas lo que está haciendo acá cruz es humedecer la tierra para que sea un poco más más factible pues la germinación como pueden ver ya estamos muy débiles del trabajo ya llevamos tiempo haciendo todo esto ya ni una papa de unas papas podemos abrir entonces lo que vamos a hacer no nos confiden por favor porque es la primera vez que vamos a sembrar y sólo estamos siguiendo recomendaciones nos decían que hiciéramos algo así está sembrando este chile de zanahoria 20 centímetros de zanahoria 20 centímetros cuánto esto está bien más o menos aquí si va si somos somos profesionales vamos a hacerle esto toda esa pura lógica a ver cómo sale tampoco somos profesionales tampoco vamos a vender esto tú quién sabe no es sólo para consumos no es sólo para consumos así que si nos morimos va a ser nuestra responsabilidad hoy es un gran día para morir Música Ahora vamos a empezar con los rábanos En lo que le echamos, en lo que le destapa Ya explotó esto Porque no conocen nada bien Este trae menos, ¿verdad? Ajá, trae menos, trae más pequeñitas Así son las semillas de rábanos, como si nunca las habían visto Son como de color turquesa Casi siempre sólo conocemos ya los productos finales Las frutas, las verduras, los tubérculos Pero miren, de aquí De aquí nacen Esta vez quién sabe, pero de aquí nacen No puedo argumentar nada ante esa lógica Música 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 Música